Vamos a empezar a hacer esta imagen. En este tutorial vamos a usar la pluma, cómo ir haciendo esta imagen, pues que tiene como tanto elemento, y cómo ir organizando las capas. Entonces, primero nos descargamos la imagen. Ya la tengo descargada. Abrimos Illustrator y cogemos la imagen y la lanzamos ahí encima. No importa qué tamaño, ahora lo organizamos. Alejemos la imagen con la lupa y presionando Alt, pues la pueden alejar. Y ahora cojamos la herramienta de la mesa de trabajo, pues cuadremos esto, puede ser tabloide, vertical. Si no cabe la imagen, no importa, déjenla ahí. Es mejor grande que después, cuando la tengamos hecha, le arreglamos el tamaño a que la pongan chiquita, porque si no, no vemos bien los detalles. Entonces, tenemos una sola capa, le vamos a dar doble clic, aquí como al final, se abren las opciones de capa y le damos clic en plantilla. Ok, entonces queda con opacidad y queda bloqueada la capa. Ahí no vamos a poder trabajar ni hacer nada. Entonces, creamos una capa nueva y ahí vamos a empezar a trabajar. Entonces, primero fíjense, pues esta tiene mucho negro, podemos hacer primero la parte negra o podemos ponerle borde al final. De hecho es que miren lo que está más encima. Por ejemplo, el pelo y el sombrero lo podemos hacer de primero y después encima hacemos la parte de la cara. Entonces, podemos empezar pelo y sombrero juntos. Cogemos la pluma sin relleno y con borde negro. Entonces, quitemos el relleno y dejamos solo un borde negro. Empecemos haciendo el pelo y después vemos cómo organizamos la ropa. Entonces, la pluma. Van saliendo ahí las curvitas. Vayan viendo que le vaya quedando como bien hecha la curva para que no toque arreglarla. Es preferible que queden de una vez bien hechas para que después nos toque empezar a arreglarlas. Pues si no ven, vayan echando lupa. A ver, esto tiene como mucha curva para un lado y para el otro. Listo. Ahora suavizamos esos puntitos que están por ahí. Yo haría este borde así como completo y después organizo las cosas que tiene adentro. Pues, pero por partes, no todas, porque después me queda más complicado organizar las cosas y las capas. Pero cuando esto les pase, pues le dan control Z o coma Z. Se pueden alejar un poquito. Con la P vuelven a coger la pluma. Y ahí siguen. Hagámosle aunque sea la cara. Vamos hasta por aquí. Ahora vemos qué hacemos con esto. Si lo completamos por el momento, cerrémoslo aquí. Ahí tenemos como la pedazo. Entonces, ahora el sombrero. El sombrero tiene cosas negras. Ah, bueno. Suavicemos primero esta imagen. Aquí hay una herramienta que se llama suavizante. Digamos esta unión por acá que nos quedó fea. No fue la única, yo creo. Ahí. Entonces, ahora que tiene el sombrero. Arranquemos del sombrero hacia abajo. Primero, tiene un pedazo gris que está por acá. Hagámosle ese pedazo gris. Tiene como degradados, algo degradados. No, son colores como planos todos. A ver aquí, hasta acá. Bueno, si ya lo soltaron, ya quedó así, pues cogen la flecha blanca y vienen y cuadran este punto que está aquí. Voy a poner ahí como debajo de la línea negra. Ahora, ese sería gris, ese punto, pero ahora le ponemos el color. Pero igual no dejen para ponerle el color al final que después se le enreda uno esa puesta de color. Aquí viene una cosa negra. Unos pedacitos negros que van ahí como encima de la imagen. Ahí puede ser. Tiene unos pedacitos grises aquí. Como rectos. ¿Qué más tiene? Tiene una parte blanca aquí. También tiene como curva de un lado. Tiene un pedazo negro acá. Aquí flecha blanca. Si le queremos modificar este punto y se lo corremos ahí un poquito. Listo. ¿Qué más? De acá tiene como un cambio de color. Eso lo podemos dividir con un busca trazos. A ver, te lo organizamos. Entonces, esto es negro. Con shift voy a coger diferentes cosas. Esto es negro y esto es negro. Entonces, nada le pongan borde. Solo háganlo con rellenos. Esto es blanco. Esto que está aquí. Entonces, blanco. Le quitamos el borde. Este es gris, pero tiene aquí un cambio de color y tiene una franja negra por aquí abajo. Entonces, este sí lo vamos a dejar con un borde. Dupliquemos esto y dejémoslo ahí. Un momentico. Y ahora, con la misma pluma, hagámosle aquí una división de color. ¿Dónde más cambia el color de esto? Yo creo que ahí no más. Cojamos esos dos elementos debajo de ventana. Abramos busca trazos o pathfinder y démosle dividir. Entonces, se meten ahí dentro del grupo. Con el gotero pueden coger este gris. Yo creo que está como muy oscuro. Bajémoslo un poquito y no nos va a quedar todo demasiado oscuro. Y este otro pedazo, gotero que es con la I. Cogemos este mismo y bajémonos así como en el color. Y esto va, estas dos cosas. Abramos las capas. Eso tiene que ir detrás del borde total del sombrero. Pues no, no detrás del borde total del sombrero. Este es el borde total. Este gris tiene que ir aquí, encima del borde del sombrero. ¿Quieren ver la imagen hacia atrás? Le pueden dar control Y para que vean las líneas por donde van. Es que de aquí, la verdad, lo único que nos falta es como esta linecita. Yo creo que de pronto ni necesitamos esto. Podemos hacer lo siguiente. Comand Y. Entonces, solo necesito ese pedacito. Cojan este un ratico. Desagrupémoslo. Y volvámoslo, convirtamos el relleno en borde. Entonces, solo necesitamos esa linecita. Entonces, pongamos esto aquí. Más bien. Cogemos la tijera que aparece hundiendo la letra C. Y cortemos esto aquí y esto aquí. Que lo único que necesitamos es ese pedacito de ahí. Este bordecito. Para que no nos quede como línea y al agrandarlo y achiquitarlo, se nos cambien los tamaños. No es nuestro que ir a seleccionar cosas por ahí en transformar. En objeto le vamos a dar expand. Expandir, pues. Y ya. Entonces, vean. Esto que era una línea. Queda como si fuera un cuadro. Figura ahí hecha completa. Entonces, como vemos aquí, viene en el bordecito. Listo. Bueno, y estas dos que teníamos aquí. Esta volvámosla a rellenar. Y esta otra también volvámosla a rellenar. Ahí ya nos quedó ese borde que necesitábamos. Vamos a verlo. Era algo así, ¿no? Bueno, sigamos pues. Entonces, íbamos aquí con esta rayita. Control Y. Tiene este borde así. Y de una vez hagamosle todos estos metidos que tiene. Esto, todo esto va a ser negro. Esto que estamos pintando aquí abajito. Eso es, puede ser de este mismo color clarito que está acá. Vale, Control Y. Pero no cogió el color. Bueno, de este clarito que está aquí. Ahora, el resto es negro. Entonces, pues si no quieren, no es necesario hacérselo. Porque el fondo del sombrero este que tenemos aquí. Es negro. Entonces, ahí van saliendo las cosas. Estos detallitos ahora se los arreglamos. No se preocupen por eso todavía. Bueno, tiene una cosa blanca. De otra parte, como gris por allá. Entonces, yo le haría esta grisecita aquí. Es un borde que tiene. Que es el que le da como el brillo al sombrero ese que tiene. Entonces, hay que hacerle como la línea entera. Aquí le podemos hacer toda la mancha y con busca trazos le cortamos ahí el pedazo. Todas estas cositas aquí. Es como la misma figura que tiene todo eso. Bueno, aquí viene otra vez esta línea. Mientras logren hacer la línea así completa que les salga, mejor. Para que no les queden cosas como chuecas. Esto ya lo arreglamos ahí. Vamos a ver si lo logramos arreglar. Si no, nos toca meterle como otro punto por ahí. Entonces, suavizante. Bueno, este suavizante, como se podrán dar cuenta, a veces daña la imagen o a veces la compone. Funciona como para líneas así largas. Pero cuando son cosas muy chiquitas, queda espantoso. Bueno, aquí, como esto es como la misma imagen, porque no la cortamos más bien en vez de estar haciendo más cosas encima. Tiene un pedazo ahí. Escape y soltamos esa pluma. Acá tiene como otro pedacito de color. Escape y la soltamos. Y hagamos este pedazo aquí encima. Tenemos todas esas líneas ahí. Entonces, esto que tienen acá atrás, este, que es este, pónganle un candado. Voy a ver que lo agarren. Y todo esto que está por aquí arriba, que también tiene color. Para no poner un candado a cada cosa, con control, dos, o comandos, quedan bloqueadas. Entonces, ahí ya, cogen todo el resto de cosas. Y en el busca trazos, aquí está, démosle dividir. Y ya, nos quedó eso dividido. Si quieren, lo desagrupan, pero no lo vayan a mover. Lo desagrupan. O le dan doble clic y se meten allá dentro de la imagen. Pero entonces, a ver, este, gotero, debe ser este mismo color, diría yo. B pequeña, cogen la forma. Y con la I, el gotero. Esto, blanco. Listo. Yo creo que ya quedó como toda esa parte del sombrero. Si quieren quitar todos los candados de uno y no quitar uno a uno, aquí en objeto, desbloquear todo. De una vez desbloquean todo. Y este, que es lo de atrás. Listo. Ahí ya nos va quedando el sombrero. Pero bueno, aquí nos quedó una raya misteriosa. A ver, echemos lupa, a ver qué fue lo que pasó por aquí. Yo creo que fue organizando ahí cosas. Este, podemos cogerlo y lo subimos un poquito para que no se le vea ese borde. Y yo creo que este, este a qué pertenece. Este es el que ya no está saliendo ahí un borde. Lo subimos ahí un poquito. Ahora el fondo es negro y el otro también es negro. Entonces no se notan ahí como los detallitos. Lo que nos queda así muy bien hecha. Vean, el sombrero ya va. Nos falta el pelo y la cara. Entonces, vamos a coger este, dejémoslo otra vez en bordecito y dejémoslo bloqueado. Como el sombrero ya lo acabamos, lo pueden agarrar todo. Yo diría que le podemos dar, convertir en grupo. Sin el borde negro, ¿no? Control G, Command G. Este, si quieren más organizados, pueden darle doble clic y le ponen sombrero. La cara. Como la cara va encima, podemos hacer la silueta de la cara ahí donde vamos. Encima de la mancha que tenemos de sombrero. Y dejémosle los pedazos negros de una vez que ya los tenemos por el fondo. Cara. Nos podemos meter por aquí. O hacerlo hasta el cuello. Y después le hacemos esta franja. Da como lo mismo, yo creería en este caso. Le ponemos toda la cara entera. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos hacer ahorita? Ahora le hacemos como esa forma que tiene ahí encima. Este pedazo negro que está acá. Este. Arranquemos desde acá afuera. Pues pintemos eso de una vez de negro. Que eso es una franja ahí negra que tiene. La cara tiene unas manchas, unos cambios por ahí como de color. Y una vez hagámosle eso. Y acá tiene un degradado. Pero si la vamos a hacer plana, de una vez podemos hacerle, digamos, este cambio de color que tiene por ahí. De una vez. Arranquemos de allá afuera. Ahorita con busca trazos le partimos el pedazo. Por acá tiene como un pedacito así, como más oscurito, ¿no? Por aquí todo esto. Pero lo que pasa es que tiene un degradado. La podemos hacer plana. ¿Qué más? En la nariz. Pero por ahí tiene otras sombritas. Bloqueamos. Ahí está bloqueado el fondo, ¿no? Y este es el sombrero. Este. Bloqueémoslo para no cogerlo. Esta mancha la hicimos encima también. Bloqueémosla. ¿Y aquí qué más tenemos? Ah, bueno. Estas ya son puras divisiones ahí como de color. Entonces, cojamos todo esto. Busca trazos. Démosle dividir. A todo eso le vamos a quitar los bordes. O sea, eso nos va a quedar sin ningún borde. Pero ahí lo tenemos. Podemos, para no desagrupar, doble clic. O swatches que se llaman, debajo de ventana lo encuentran. Acá abajo, por aquí dice tonos de piel. Yo creo que era una cosa como así, ¿no? Listo. Entonces, a esta le hemos puesto este color. De relleno. Esta que está aquí es, digamos, unos tonos bastante más oscuros. Esto no nos quedó hueco ahora que veo. ¿Qué? Bueno, en el cuello. Ah, en el cuello también tiene una mancha de color que no se la pusimos. Bueno, este yo creería que es como este color más oscurito. Y se nos vino para adelante la cara. Tiene que estar detrás de esta mancha negra, pero la tenemos bloqueada. La mancha negra es esta. Vámona por allá arriba. A ver, alejemos a ver cómo se ve esto. Se va viendo con sombrero y todo. Mancha. Aquí la tenemos. Ya veo. Podemos coger este que ya tenemos hecho. Y agrandemos ese pedacito para que no se vea ese detallito ahí. Bueno, entonces, detalles de la cara. Este fondo, otra vez bloqueado. Sombrero sigue bloqueado. Toda esta cara. Toda esta cosa que está aquí. Esto va encima de todo. Entonces, de una vez agrupémoslo. Para poder apagar una sola cosa. Pues ahora vemos si no son los colores. Yo creo que... No, este nos quedó oscuro. Este como que no era. Entonces, doble clic. Gotero. Yo creo que ese era de ese color. Pero bueno, no nos preocupemos por eso. Ahora en un ratito que le hagamos los detalles. Ya no nos preocupamos a ver qué pasó ahí. La ceja. Como tenemos el fondo negro. Podemos arrancar como desde por allá afuera. Hacer esa ceja. Pulidos con la ceja. Esto es negro. También solo relleno. Sin borde. Acá viene la otra ceja. Relleno. El ojo. Bueno, aquí tiene una cosa rara. Que es con unas cosas negras. Pero solo son líneas ahora que veo. No tienen relleno. Entonces, eso sí. Pues dejémoslo en borde. Me parece que es una línea. De acá también tiene como unas líneas. Nos estaba como entorchando. Acá también se nos torció como esa línea. Ya la arreglamos. Tiene como aquí. Y aquí. Y ahora esta que nos quedó así como enredada ya. Bueno, el ojo. Primero tiene una línea. 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 Solo línea. Todo parece indicarlo. Línea. Expandamos todas esas líneas para que nada nos quede en línea. Listo. No siempre hay que estar expandiendo. Pero cuando es un dibujo, mejor. Y el ojo. Pues no lo van a hacer así como todo el borde del ojo. Si no, lo vamos a hacer por pedazos. Vamos haciéndole las pestañas. Con paciencia. Y aquí. Esto es un relleno. El ojo. Ya vamos para allá. Entonces el ojo. Y pues podemos hacer. Arrancar haciendo un círculo. Puede ser. Si creemos que nos va a quedar mejor que con la pluma. Hacemos el círculo. No hunda en shift porque es que no es muy redondo que digamos. Con la barra espaciadora lo van cuadrando. Listo. Ahí está, digamos, el borde de afuera. Ese borde. Tiene otro círculo negro adentro. Ese sí es relleno. Tiene otro blanco acá. Ese es blanco. Sin borde. Y el ojo es azul. Con borde negro. Entonces. Cojamos el azul que tiene aquí. Y borde. Y ahora esto para arriba. Traer al frente y lo rellenamos. Y esto para arriba también. Traer al frente y lo rellenamos. Yo creo que ese ojo tenía como dos tonalidades. No era así como tan azul, azul intenso. Un pedazo por ahí más oscuro. O manceta. Entonces. Ya podemos coger el busca al trazo y le partimos ahí un pedazo al ojo. Para que nos quede un pedazo más oscuro que el otro. Quitan rellenos. Cogemos este. Esta línea y este con shift. Busca trazos y démosle dividir. Ah, pero un momentico. Antes de dividir. Dupliquemos este ojo. Porque es que tenemos cambio de color. Pero no tiene una línea negra en la mitad. Cogemos los dos. Dividir. Le quitamos el borde. Este pedazo es de ese azul. Pero más oscuro. Y esto. No. Este mandémoslo para atrás. Organizar. Enviar detrás. Y ahora esto. Le quitamos el relleno. Lo traemos. Y lo ponemos. Ahora que le falta. Tiene el blanco del ojo. Que no se lo hemos hecho. Pero tiene gris aquí arriba. Entonces. Esto como va a ir detrás de lo negro. Pues no importa. Lo podemos hacer así. Por aquí metiéndonos. Blanco. Y además tiene un pedazo gris. Que es todo este pedazo que está aquí. Pues puede ser como una línea ahí que le hagamos. Entonces. Cojamos línea. Y lo blanco que acabamos de hacer. Y démosle dividir. Entonces. Esto sin bordes. Este pedazo va a ser blanco blanco. Y este otro pedazo. Va a ser gris. Gris pero así. Gris tampoco tan intensamente oscuro. Puede ser así. Esto para atrás. Prendamos la piel. A ver el ojo. Pues agrupémoslo de una vez. Porque como mandamos unas cosas para atrás. Después se nos va detrás del fondo. Control G. Command G. Vamos a ver cómo va quedando. Siempre vayan alejando. Y van viendo cómo va quedando. Abren las capas. ¿Qué era esto? La piel. Bueno. Voy a apagar la cara. Que era esta. Y este que es el fondo. Otra vez. Dejémoslo en bordes. Bueno. El otro ojo. Estos son puras líneas. El otro ojo. Pues lo hacen igual que hicieron este de acá. Haciendo todas las cosas de color que puedan. Como si estuvieran calcando los colores. No se imaginen que están haciendo el ojo. Porque si no. Le terminan haciendo todo un borde negro alrededor. Y esos ojos no son así. Son como por mancha de colores. Listo. Y ahora lo blanco del ojo. Bueno. Aquí tiene una cosita ahí. Con un puntico ahí negro. Y ahora. El ojo se fue todo para atrás. Entonces agrupemos esto. Control G. Aquí está arriba. Entonces la cara. La nariz. La nariz son como muchas linecitas. Según veo. No. Ese sí. Relleno. Listo. Aquí a los lados. Tiene otras manchitas. La veo bien, ¿no? Bueno. Apaguemos piel. Listo. Ahora la boca. A ver. La boca es toda una mancha negra. Pues. Y encima le hacemos las otras cosas. Yo creo. Me parece que es más fácil así. Ya tenemos la parte negra. No se la van a volver a hacer. Vamos a hacer la parte de los dientes que tiene como dos colores. Listo. Listo ahora. La parte de los labios. También por partes. Si la hacen por pedacitos les queda más bonita. Por acá viene este pedazo. Y esto que tenemos un brillo por ahí atrás, ¿no? Organizar, enviar detrás. Y ahora arriba también tiene como dos tonos diferentes. Entonces. También está bloqueado. Esta nariz la podemos agrupar. Control G. Agrupémosla. Aquí entiendo una vez objeto y expandamos todo eso. Son puras lineecitas. Por acá en el ojo también tenemos unas líneas que podamos expandir. No hizo nada. Objeto. Si no da expandir apariencia vuelven y le dan hasta que ya. 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 Para que yo quede expandido. Bueno. Listo. Listo. Entonces objeto. Desbloquear todo. Esto. Alegimos todo y vamos a prender toda la cara. Capas. Entonces prendemos la piel. Y el pelo. Estos que son. Ah. Estos son partes de la boca. Que nos quedaron. Antes de desbloquear entonces. Bien. Los ojos los podemos bloquear. Control 2. La nariz que la tenemos agrupeada bloqueémosla. Y esto agrupémoslo. Entonces esta es la boca. Listo. Entonces. Piel. Y este. Ay. Que se le hizo un pedazo del labio. Por acá. Estos dos. Van encima de la mancha negra. Van por ahí. Ahora sí. Ahora vamos al pelo. Boca la podemos dejar bloqueada. Piel bloqueada pero apagada. Tenemos que hacer los brillos que tiene el pelo. Este es el sombrero que también lo podemos dejar. Y esta que está aquí es la piel. Listo. Los brillos del labio. Vamos a ver cómo los hacemos. No pues así. Haciéndoselos con la pluma. Tienes son. Ah. Nos había quedado faltando como un pedazo de piel por aquí. ¿No? Que nunca se la hicimos. Ahora que me acuerdo. Y una vez ese pedazo de piel. Esto va dentro de la piel. Esto va aquí metido. Y esta cosa sería. Esto. Gotero. Este color que está acá. Que es parte como de la sombra. Bueno. Ya metimos eso dentro del otro grupo. Ahora ya. Pelo. También. Por mancha. Lo haría yo. Este es. Gris. Como oscuro. Vamos a ver el gotero. Que color nos da. Es este tono. Partes. Vamos a hacer todos mechones de una. Que no me vaya a quedar como feo ese pelo. Este ahí tiene como doble curva. ¿No? Tiene como una curvita. Que viene hasta este punto. Y un pedacito de curva. Hasta allá. Este es. Más claro que el anterior. Como más por aquí. Y este. Este tiene como dos colores. Allí hicimos uno. Cambio de color. Viene. Un pedazo aquí. Como en otro tono. ¿No es cierto? Escape. Por acá viene. Y vuelve y cambia. Como el tono. El color del pelo. Escape. Escape. Bueno. Este. También viene. Tiene aquí como unos cambios de colores. ¿No? Este puede ser hasta acá. Volvemos y nos metemos ahí dentro de esa imagen. Y volvemos a salir por acá. Pues se puede hacer así. O se puede hacer mancha encima de mancha. Pero. Ay. Me parece más rápido hacerlo así. Para no tener que volver a hacer dobles manchas. Bien. Y así sucesivamente. Seguimos haciendo el resto de las cosas. Entonces. Cuando lleguemos ya por acá al corbatín. Como lo pintamos eso ahí. Como de negro encima. Pues lo que podemos hacer es. A ver. Nosotros pintamos todo eso negro. Entonces. Podemos hacer encima los detalles del corbatín. Con blanco. O lo pueden volver a hacer todo con borde y todo encima. Tampoco es tan dramática la situación. Estoy haciendo lo blanco. Porque ahorita que lo rellene me quede el negro por allá de borde. Uy. ¿Y este qué le pasó aquí? Entonces. Pluma. Pluma con. Con el más. Ponemos otro puntico por ahí. Flecha blanca. Y corremos esto hasta acá. También tiene cambios de color. De una vez hagámoselos. Aquí viene como este gris. Digamos. Eso parte. La imagen por ahí hasta aquí. Eso es negro. Corbatín. Busca trazos. Dividamos. Entonces. Este pedazo de aquí arriba es gris. Gris. Pero gris así como clarito. Y todo este pedazo de acá abajo. Con chif cojo y suelto cosas. Todo este pedazo de acá abajo es como gris. Un poquito más oscurito. No sé si tan oscuro. Aprendamos a ver cómo se ve. Capas. Este. Bien. El corbatín. Así seguimos hasta que la terminemos. Faltando todos los otros adornitos. Ahí. La flor. El. Pues ya. El resto lo vamos haciendo. Ahí encima. Si quieren pueden seguir haciéndole borde negro. Y ya les quedan todas estas cosas hechas. Y no le van haciendo sino los pedazos de color que van quedando aquí encima. Por ejemplo. El hombro. Entonces. Pues así como estamos haciendo el pelo. Seguimos haciendo el hombro. Listo. Bueno. Ahí se los dejo. Para que sigan.